Damos gracias al Señor. Muy buenas noches, Iglesia. Que Dios los bendiga. La salvación divina, fuente de salvación, Ciudad Celestial, Iglesias Evangélicas, Quichuas, Cuenca, Yactamanta, Cancunata, Asceta, Saludas, Cachacunata. Dios los pague, Cancunata, y en la suma de la palabra de Cancunata. La palabra de Cancunata, la palabra de Cancunata, Saludas, y la palabra de Cancunata, Saludas, Cachacunata. Pague, Cancunata, y en la suma de la palabra de Cancunata, y en la suma de la palabra de Cancunata. Por gracia y misericordia de Dios, por primera vez en la historia de mi vida, estoy parado aquí en Cotopaxi. De verdad, bueno, para llegar acá me costó mucho. Me perdí, por no sé a qué comunidades nomás llegué, hasta que ya me hice de noche. Pero gracias a Dios ya estoy acá. Mi nombre para servir a Dios, y luego a cada uno de ustedes, Pedro y Euripoma y Euripoma. Mi esposita Josefa y Euripoma Gómez. Soy casado felizmente, padre de cuatro hijos y de un precioso nieto. Soy abuelito también. ¿Cuántos abuelos hay aquí? Pero espero que no sean esos abuelos consentidores. Esos abuelos que mal enseñan a los nietos, ¿no? Si no sean abuelos que corrijamos. Bueno, quiero compartir la palabra del Señor. Vamos a ser breves. Quisiéramos irnos a la Biblia a segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ábaros, panagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aburrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Que tendrá la apariencia de piedad, pero le ganará la eficacia de ella a estos evita. Vamos a orar y vamos a dar paso luego brevemente, por favor, pido que el testimonio sea breve, ¿no? Entonces, para exponer la palabra, mis hermanos. Amado buen Dios, queremos decirte gracias por la oportunidad que tú me das de estar en este lugar, y el de poder compartir tu bendita palabra, que seas tú, Señor, hablando en esta noche más, ¿no yo? Señor Eterno, que me hagas solamente un canal de bendición. Muchas familias, muchos amigos estarán hoy aquí para escuchar tu palabra. Señor Eterno, Señor Eterno, y que a través de tu palabra te conozcan a ti, crean en ti, y se salven de la ira venidera. Señor, te damos gracias y queremos firmemente que tu palabra haga lo que tenga que hacer. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias a ti, Padre, con la tendencia de tu Santo Espíritu, y queremos recibir tu palabra con alegría, con regocijo, y este voto de aplausos para ti, Señor. Amén. Muy bien, el hermano Humberto, no sé si es acá. Pueden tomar asiento, por favor, mientras el hermano comparte con ustedes un testimonio. Primero, saludar a los hermanos que recién llegaron. Muy buenas noches en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, yo quiero compartir un poco de mi testimonio que yo he vivido. De hoy en adelante, así como no me avergüenzo del evangelio, también no quiero poner en vergüenza el evangelio. Mi vida fue una vida de llanto, de amargura, de tristeza. Era un hombre vanaglorioso, un hombre adúltero, un hombre que vivía en lechicería, que gustaba solo las fiestas mundanas. Era un hombre total desastre, que me venga ahora. Recuerdo en el 2004 cuando recibí a mi Señor, duré tres meses. Toda mi familia andaba en el mundo. En el 2006 volví a recibir al Señor. Dos meses, otra vez al mundo. Pero en esta vez, agradezco a mi Dios Todopoderoso. Cuando un día, donde yo estaba atado de manos y pies viviendo en la oscuridad, había una oportunidad a través de una persona, ya quizás de unos ochenta años, hermano Luciano Tigas. Cuando me dijo, hermano, todas las mañanas que pasaba me decía, hermano, acepta al Señor, acepta al Señor. Y gracias a mi bendito Padre, celestial, el día de ayer cumplí un año de vida cristiana en la iglesia. Pero en esta vez no vino solo. Esta vez llegué a los caminos del Señor con toda mi familia, esposa y hijos. No tengo, así humanamente, carnalmente, pueblo del Señor. Tengo a mi madre, pero durante esta semana no me abro la cara. Tengo a mis hermanos, ninguno no está aquí. Pero siento contento y alegría, por alegría me caen lágrimas. No importa que mi mamá, mis hermanos, no estén aquí. Yo fui hijo de un siervo de Dios. Mi puto padre era cristiano. Y por eso digo, no me van a quitar, no me van a sacar de lo que tengo aquí, sembrado al rey de hoy, señor de señores. Y no quiero quitarle mucho tiempo, yo quiero dedicarle una alabanza. Porque mi vida fue una lástima. Aquí, en este lugar, cada 22, 23 de diciembre, yo organizaba paseos de chagas, concurso de lazo. Año viejo. He salido 580 veces de viejo, 344 veces de payaso torero. He salido 58 veces de negro. Que me perdone Dios. Era un hombre bien adultero, mi mujer sacaba de una mujer, pasaba a otra, sacaba de ella, pasaba a otra. Pero hoy vivo feliz en las manos de mi señor. ¡Verdad! Outro y 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 porque ha venido todo esto que ha traído todo esto hermanos queridos los que creemos en dios en la soberanía en la autoridad y en el poder de dios solamente podemos decir que todo esto está bajo el control el dominio la soberanía de un dios que vive y reina por los siglos de los siglos podrán existir científicos podrán existir médicos podrán existir políticos pero nadie podrá aplacar la ira de dios nadie y porque viene la ira de dios porque el pueblo mismo de dios los que nos llamamos hijos de dios no vivimos como hijos de dios iglesia ocupibis piñanacue rimanacue pueblo pibis orgullosos pedantes vamos reales como yo les digo los que todos que no hay que no lo han conocido que no lo han de dios va a de los siglos ya es elNew que no han pasado de los siglos pero yo no vengo a mi hermano en la iglesia vaca la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia de la iglesia soy licenciada cuándo te voy a decir algo Cuando usted entra Muchas veces decimos iglesia Pero no a la casa de oración Los títulos se quedan colgados En la pared de su casa El momento que entra a la congregación Tenemos el título más grande Que se llama ser hijos del rey de reyes Y señor de señores Los títulos no nos salvan El dinero no nos salva Podemos tener carros Podemos tener casas Podemos ser empresarios Podemos ser millonarios Si no tenemos a Cristo No somos nadie Oye, coquichizo Dígale al que está a su lado Nos está hablando Dígale, nos está hablando Pavo Real, dígale Nos está hablando Pavo Real Ajá ¿Van a su seguridad? Biblia Prima Tatinico Hermanos queridos Todo este comportamiento antisocial Esta condición de desobedientes Inactos, irrespetuosos Actitudes inhumanas Hacia los padres Con la ausencia de control Lealtad Prudencia Y humildad Jesucristo dijo Aprende de mí Que soy manso Y humilde de corazón Aleluya ¿Por qué tienen el Señor? ¿Por los orgullosos? ¿Por los prepotentes? ¿Por los que se creen más que los demás? Pobreo Manapanaco Guaxao Manapanaco Rico Puras Amico Rico Puras Ayel Kunaco Vinkunaco Churanaco Ayudanaco Visitanaco No iglesia El Señor fue y comió con los pecadores El Señor comió con los enfermos Con los necesitados Y eso es lo que hoy la iglesia El mundo necesita Que seamos sal y luz Para este mundo de tinieblas Iglesia Iglesia Ocupi Piscos Guitacos papis Ofruta Tachoros papis Chelim Nechispa Imatacos papis Chaitate Numbrapi Numbrachum Ni Hermano Manuel No sé qué apellidos Aquí son medio difíciles esos apellidos Totaxi Tintaxi Taxis Buses Qué bueno Qué bueno Oiga Primera vez Lo escucho Pero qué lindo Qué lindo Tengo más Ahorita ya tengo más hermanos Ya tengo Y algo que decías Humberto No te preocupes hijo ¿Qué te preocupas? Que tus hermanos No estén aquí ¿Y yo qué soy? ¿Soy un ser tu hermano? Tranquilo hijo Mira cuántos hermanos Hermanos y hermanas Aleluya ¿Y sabes por qué? Por creerle a Cristo Jesús Y déjame decirte algo antes que se me vaya de mi cabeza Cuando vayas a Cuenca No busques hotel para dormir Porque tienes un hermano en Cuenca Así que sólo búscame Sólo llámame Y sólo dime Pedrito ¿Dónde estás? Ñayo ¿Dónde estás? ¿Y sabes por qué somos hermanos? Usted dirá Pastor Usted se me informa Del chimborazo De no sé De colta Y yo soy de acá De Cotopaxi ¿Sabes qué? Los hombres Pusieron las divisiones Los límites Los linderos Los apellidos Y cuánta cosa Pero sabes una cosa En Cristo Jesús Somos uno Somos hermanos De un mismo padre Sólo Cristo Murió En la cruz del Calvario Amén Así es que cuando yo Vime acá Con Cotopaxi No te hagas Al que no me conoces No te hagas de loco Y me digas No sé quién será Porque te voy a decir Ñayo Voy a quedarme en tu casa Esta noche Bienvenido No es cierto Sólo el pastor Dice bienvenido El resto dice Ay Pipito seca No, no Tranquilo Si se arrancar un poquito Pero No te preocupes No me voy a quedar Mañana tengo que dar clases En el seminario Hermanos queridos Entonces ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con el pueblo de Dios? ¿Sabes lo que Dios ha hecho? Dios ha quebrantado Todo lo mucho Yo les pregunto a ustedes Pueblo de Cotopaxi Pueblo de Tumuragua Pueblo de Chimurazo De La Sueña Del Cañal De Bolívar De donde seamos hermanos ¿De qué nos ha servido Tener un carro del año? ¿De qué nos ha servido Tener tres, cuatro carros? Cuando la pandemia Pusieron el toque de queda ¿Y qué carro salió? Se da cuenta hermano Que nada sirvió Y las grandes potencias mundiales Y las grandes potencias mundiales Tales como Rusia Tales como China Corea del Norte Corea del Sur Alemania Los países europeos Que se creían que eran Los máximos Que les pasó Y sabes Y sabes Ahorita mismo Ahorita Aún el presidente De España Está contagiado Con ese virus ¿Qué te crees Cholito? Dijo ¿Ah? ¿Crees que de la mano De Dios Alguien se va a escapar? Algunos se creen Yo soy más que nadie ¿Sabes una cosa? Todos necesitamos Alguien Todos necesitamos Algo Para que nuestra vida Tenga sentido Para que nuestra vida Tenga razón Hermano querido Te necesitamos Al Rey de Reyes Y Señor de Señores En nuestros corazones Y en nuestras vidas Iglesia Dejes de orgullo Dejes de títulos Dejes de nombramientos Dejes de tanta cosa Isaías capítulo 40 Dice la Biblia Que las grandes potencias mundiales Delante de Dios Son como nada Son como nada Señores Dice la Biblia Dice la Biblia Dice la Biblia Dice la Biblia Así es que Y que Dios Dios no existe Dice el necio En su corazón Que Dios no existe Pero déjame decirte algo Esta noche Todo lo que ha pasado Hermano querido Tenía que hacer Que la mirada Sea puesta Es Dios Es Dios El único Que tiene poder Ser el único Que tiene autoridad Para hacer Para hacer y deshacer Las cosas El único creador El que vive y reina Por los siglos de los siglos Y si todavía crees Que no hay Dios Que pena hijo Pero esta noche Yo les invito A muchos que todavía No creen Y sabes algo Que yo estaba mirando aquí A la chica No pa' que pica Hombre esto que Hay masano Chustos Que canga O copita echado Sano Que pica Nacin Con amare Tocion Ataps Sano Que canta Tocion Pero Es cantante Es hablador Es político Es todo Hermano Hasta el mundo Habla con el tramo De verdad Hermano Si Pero sabes Lo que yo estaba viendo De Humberto Como se gozaba En el Señor Hermano No hace falta Alcohol No hace falta Droga No hace falta Nada Para sentir Ese gozo Esa alegría Se puede gozar En el Señor Se puede danzar Se puede alabar Y se puede ser feliz A pesar de pandemia A pesar de muerte A pesar De que la economía Este por los suelos El pueblo El pueblo de Dios El pueblo de Dios No puede ser triste Porque nosotros Conocemos Un Dios Todo Poderoso Omnisciente Omnipresente Omnipotente Eterno Inmutable Perfecto Perfecto Repto Santo Justo Que vive Y reina Que es el mismo Ayer Y hoy Y por los siglos De los siglos Aquel que abrió El mar rojo Aquel que abrió El fortán Aquel que dio De comer En el desierto Aquel que abrió Agua En el desierto Dio agua En el desierto Agua del pederler ¿Acaso no lo va a hacer ahora? El que tiene sanidad El que tiene poder El que tiene autoridad A él le tenemos Por padre Por señor Por rey En nuestras vidas Gloria sea al señor Y por eso No podemos estar tristes Díganle que está a su lado Quita esa cara De limonada Sonríe Que Jesús Te ama Ay hermanos ¿Sabes quién Debe estar triste? El que no conoce Al señor Porque está con miedo Ay me va a contagiar Ay si me muero Ay Ay ¿Qué me pasará? Ay Manchaca Guarme Guayuna Tapes Cosa Guayuna Tapes Yaya Mama Guayuna Tapes No les conté Toda mi historia Y no les conté Toda mi historia Porque si cuento Toda mi historia Todos nos ponemos a llorar Es muy triste Mi vida Yo soy huérfano De madre Mi madre ha muerto En el alcoholismo Mi padre fue alcohólico Hasta hace 25 años Después de un año De casado Mi mujer Predicó de Cristo Y aceptó a Cristo Mi padre Hoy está sordo Ciego Y enfermo Mi padre Con 86 años Soy el único hijo Porque mis dos hermanas Han fallecido La una el miércoles La otra el jueves Y juntas a las dos La tuvieron que enterrar En el mismo hueco El día viernes Que triste Y sabes algo Que estoy viendo En Humberto La palabra de Dios Se cumple En nuestras vidas Hermanos ¿Por qué? Porque la Biblia dice Que a lo más vil A lo más menospreciado Escogió Dios No a los sabios No a los sabios No a los todopoderosos No a los que son Ricachones Ni sabiosos Sino a lo más vil A lo más despreciable A esos escogedios Hermanos Y que bueno Que todos nosotros Estemos en esa lista Y si todavía No has aceptado A Cristo Pues esta noche Pues este programa Se hizo por usted Entiéndase esto Humberto No quiere salvarse Solo él Humberto No quiere conocer Solo él El amor de Dios Humberto Quiere compartir Contigo La felicidad Oiga ¿Cuántos hemos sido Solteros? ¿Cuántos hemos sido Solteros? Nadie Hemos sido casados De toda la vida Si todos Hemos sido solteros Oiga ¿Y qué pasaba Cuando usted Conquistaba una novia? ¿O qué pasaba Cuando usted Conocía Un chico Señoritas ¿Qué pasa Cuando usted Conocía Un chico ¿Qué hace? Va a qué A contarle A las amigas En el colegio ¿Verdad? Uy Uy Ya se me declaró El Joaquín Ya se me declaró Ay Diosito Y la otra le dice ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le dijiste? Que sí Que sí Que sí No es cierto Sí Y el muchacho También va por ahí Contando a los compañeros Oye Ya me declaré A la Lorena Ya me declaré Y que te dijo Si me aceptó Me aceptó Y sabes una cosa Tenemos una noticia Mejor que esa Hijos Tenemos una noticia Más grande Que esa Es decir Le conocí Al dueño De mi vida Le conocí Aquel que me sustenta Aquel que me cuida Aquel que me sana Conocí A Dios Al Señor Al Rey Al Todopoderoso El que trae Paz Consuelo Y gozo En mi vida Alabado sea el Señor No hay nada más lindo Que conocerle al Señor Hermanos queridos Habrá hombres amadores De sí mismos Va con esas Y no hay nada más Va con esas Y no hay nada más Y no hay nada más Y no hay nada más Todavía Las vacunas Que son Todavía Demanderos Causa Concuna Diáconos Pero te manda Picaosa Concuna Juicio Picaosa Concuna Entre hermanitos Mis Ahí está pues Cuando están creándose Leyes A favor del aborto A favor del homosexualismo A favor del lesbianismo A favor de matar Una vida Leyes Que están Contra La ley De Dios Entonces Dios envía Toda esta clase De pestes De enfermedades ¿Para qué? Para que el hombre Se dé cuenta Que está Haciendo mal Que está Obrando mal Y busque a Dios Hermanos Más que Coronavírus Más que A mí Más que Oiga Mucha gente Está con miedo Ay Hermanos ¿Acaso Que pastor Más que Están cruzando? Si Gustavo Es tu pastor Todo te faltará Si Pedro Yovipum Es su pastor Todo le faltará Pero si Jehová Pero si Jehová Es mi pastor Nada nos faltará Amén 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 Iglesia Si le tienes A tu marido Ay mi esposito Ay por él Tengo todo No No es por él Es por Dios Ay Yo cabrón Mi marido Y más y tú 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 Es la realidad Pues hijo ¿Sí o no? Sí Sí Es la realidad Y más y tú Llega Y más y tú No, no, no No, no Y más y tú Oiga Y algunos son medio Decía el hermano A hecho de payaso Todo eso Algunos son medio payaso Chistoso Oario Más y tú Arme Arme Oya Más y tú Arme 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 Y hay que decirle, ¡Apa, güerío, barbico! ¡Posa, güerío, barbico! ¡Cacharichi, cacharichi! ¡Cacharichi, chacharichi! ¡Oye, en vez de cogerle, hagan esto! ¡Ándate, ándate! ¿Creen que se va a ir? Chihuahua Kunaps, miren lo que dice la Biblia. No respetan a los padres cuando los padres viven. ¿Cuchas Kunaps, miren lo que dice la Biblia? Está orgulloso, alto en el Cusco. Churiches Kunaps. ¡Wava Kunaps, Cuchas Kunaps, miren lo que dice la Biblia. ¡Crescuna, jaleja! ¡Cuchas señalas! ¡Cuchas caminos! ¡Cuchas se hagan las mismas! ¡Es una iglesia picada! ¡Cuchas y chachas! ¡Felicura, ándate, ames! bendeseacho. ¿Cuál me cunapis? Hermanitas, que el Señor les bendiga. Les aman el amor del Señor. Mentirosas. Y todavía hay más también cantan. Dios te acuye en mí. Toco y cunata. Campis hoy en mí. Caesos te acupe. ¿Cómo te ves si no te acuye en mí? ¿Ves si no te acuye en mí? ¿Canta piña hasta hoy en mí? ¿Qué dice la Biblia? Un nuevo mandamiento os doy. Que os améis unos a otros. ¿Pero cuál es el otro mandamiento? Que ames a tus enemigos. ¿Amen, Iglesia? ¿Amen, Iglesia? La Biblia que dice en Romanos capítulo 12, versos 18. Si tu enemigo tuviera hambre, dale una piedra. Si tuviera sed, dale 10.80. No. Dice, si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, haz cosas de fuego, pondrás sobre su cabeza. ¿Y qué es lo que prevalece? Sobre el orgullo, sobre la amargura, sobre el resentimiento, sobre el odio, sobre el rencor. Solamente el amor cubrirá multitud de pecados. Pero ¿sabes cuándo vamos a tener ese amor? ¿Sabes cuándo vamos a entender ese amor? Si no estamos en Cristo, es difícil amar. Si no estamos en Cristo, es difícil perdonar. Pero cuando estamos en Cristo, sí se puede amar por el poder de Cristo Jesús. Por favor, hermanos queridos, deje todo odio, deje todo rencor, deje toda amargura. sin santidad y sin paz. ¿Qué dice? Nadie verá al Señor. No dice que porque tienes dinero, porque tienes una buena cuenta bancaria, porque tienes empresa, porque tienes haciendas, vas a ver al Señor. No, todo eso se va a quedar aquí. La Biblia dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré a ella. En vez de estar peleando por tierras, en vez de estar peleando por por animales, en vez de estar peleando por herencias, hermano querido, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo que necesites vendrá por añadidura. Alabado sea el Señor. Iglesia. luego de que se rodean, el amor de accueño. pero yo no lo dejo a mí. Pero tú, qué haces, vos decías. Ahí está el cabello de la boca. Ahora él dice, no es solo que decías, no es solo que decías. Vos decías, no lo dejo, pero yo te digo... Y yo digo, el pastor no a todos los días y yo, ¿no? Pero yo no sé qué es lo que te diría de nosotros. Que te diría de nosotros. El director, dijo que canta con un hombre de Dios, que te invito a mi Señor, que te invito a mi Señor, Iglesia, la gente, el mundo, la sociedad, los científicos y cuanta gente va a decir cuando la iglesia sea arrebatada, cuando la iglesia sea llevada, va a decir que los ovnis han venido y se los han llevado, ningún ovni hermano, sino todos seremos trasladados en un abrir y cerrar de ojos. Pero ¿quiénes? Los que vivan en paz, en santidad, en perfección, en temor a Dios y en búsqueda de Él de día y de noche. Los que sirven a Dios con humildad, con sencillez de corazón. Los que viven conforme a su bendita palabra, la Sagrada Escritura. Amén, iglesia. Iglesia, los últimos tiempos, los últimos tiempos, ya mi último tiempo con Apicanchi, la trompeta está a punto de que se toque, a punto de que suene la trompeta, hermanos queridos. Y el Señor vendrá, pero ¿hasta dónde vendrá el Señor? Hasta las nubes. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Hermanos queridos, no tengas miedo a la muerte. Y si estás con miedo a morir esta noche, yo te puedo decir que aceptes a Cristo Jesús. ¿Para qué? Para que tengas esa confianza, esa seguridad de que un día resucitaremos. ¿Para qué? Para vivir con el Señor por la eternidad. Esa es la esperanza gloriosa que tenemos los hijos de Dios. Kamanari, Jesús, Tachasquispaca, Mancha con Guine. Y déjame decirte algo, hay una falsa doctrina que nos han enseñado, que te han enseñado, que han dicho que existe ¿qué? El purgatorio. Eso no existe. Busque toda la Biblia, lea toda la Biblia. No hay purgatorio, señores. La Biblia dice, después de la muerte ya no hay nada más que el juicio de Dios. Y si alguien te dice purgatorio, dígale mentiroso. No hay ningún purgatorio. Después de la muerte viene el juicio de Dios. El que creyere será salvo. Más el que no creyere será condenado. Hombres egocentristas. Hombres que viven pensando solo en ellos. Quieren ser ellos solamente los que tienen fama, reconocimiento, poder y cuanta cosa. Pero esta noche yo solo le quiero decir algo. Solo el Evangelio ofrece una solución radical a este problema. Pues únicamente promete un nuevo nacimiento y una nueva creación que involucra un cambio total de adentro hacia afuera. Del egoísmo a la negación. Una verdadera reorientación de la mente y la conducta. Y que fundamentalmente nos hace teocéntricos en lugar de egocéntricos. Cuando Dios es primero y el ego último, amamos al mundo al cual Dios ama y buscamos dar y servir como Él lo hace. Amén, iglesia. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Quién hace el cambio? ¿Y de dónde a dónde es el cambio? Desde adentro. ¿Hacia? Afuera. Si en tu corazón hay odio, rencor, egoísmo, orgullo, vanagloria, todo eso solamente la sangre de Cristo puede limpiarte. Solamente el Espíritu de Dios puede hacerte una persona diferente. Tenemos grandes ejemplos. Pablo, un hombre perseguidor, un hombre maltratador, un hombre religioso, vino al Señor y su vida fue transformada. Aquí tienen un gran ejemplo. Pero mira, aquí está uno diciéndote, hey, estábamos equivocados. Dios, vengan, conozcan la verdad, no se vayan a morir, no se vayan a la condenación a ser de Cristo. No tienes que pagar nada, no tienes que hacer ninguna penitencia, ningún sacrificio. Solamente tienes que venir con tu corazón arrepentido, reconociendo que has pecado y pidiéndole perdón a Dios. Adulterio tras adulterio, problema tras problema. por problemas en vez de abandonar el hogar en vez de abandonar la casa ven a los pies de Cristo Él dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar no importa lo que hayas hecho no importa lo que hayas hablado no importa lo que hayas bebido no importa lo que tenías en tu cabeza en tu corazón hermano, el Señor quiere hacerte una nueva criatura para su honra y para su gloria y ¿saben qué? no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy esta noche puede ser la última noche de tu vida tal vez may cura que por problemas por dificultades tal vez may pica man en ti disca man amigo con ama en lugar de pulcangue tal vez may pica vinci amigo con amigo con hermano cuando hay dinero cuando hay fama cuando hay poder cuando hay buena economía los amigos están ahí pero cuando no tienes nada los amigos te abandonan y te dejan pero el Señor es el mejor amigo que tenemos que está en las buenas y en las malas y en los momentos difíciles ¿sabes por qué? porque el dijo y he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo palabra de Dios ¿sabes por qué? no hay nada trabajo y salsa no se iba sin acá no hay nada quizás van a paz van a consuelo para el charingich no hay nada que tú te dejan y te dejan y te dejan y te dejan y te dejan pero sabes con la duda Dios te ofrece alegría gozo en el alcohol en la droga en la heroína en la marihuana en cuantas cosas pero esa paz no dura hermanos pero Cristo te ofrece una paz eterna una vida eterna pero esa inversión que valga me suks abis conan tuta señor man kruc y amén iglesia yo no sé como matrimonio marayati kusantí armíndi huyana kukungi chichu zaki kukungi chichu familia pura kukungi chichu y marayati kausa conci pero man acas na caspaca salvo y jesús man salvo y jesús man yo esta noche te invito yo no sé cuál es tu situación pero hay alguien que si lo conoce y sabes una cosa él quiere tratar contigo él quiere tratar contigo ven acércate al señor esta noche chayarishu chayarishu tu licorna tal vez alguien está pasando un momento difícil nos está invitando vamos yo quiero preguntar esta noche cuántos verdaderamente necesitamos a Cristo solo levanta tu mano ahí donde estás si tú necesitas de Cristo levanta tu mano levanta tu mano y dile señor yo te necesito mi hogar te necesita mi matrimonio te necesita a veces me vuelto orgulloso como esposo como padre he creído que yo puedo gobernar la casa he creído que yo puedo llevar el hogar perdóname Dios necesito humillarme necesito quebrantarme señor el orgullo la vanagloria la irreverencia el irrespeto todo eso solo tú lo puedes cambiar solo en ti hay paz tal vez tal vez hay mi cabal que iglesia más rico cosa cabal a rincón tal vez como vacuna que iglesia picar pero cabal a chayacón tal vez desalimos japizca desaliento japizca quizá la japizca la doyana japizca pero yo te invito esta noche yo quiero orar por tu matrimonio yo quiero orar por tu familia samba 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 puréme puréme camina aquellos que estaban levantando su mano venga camina este lugar acérquese yo sé que hay muchas vidas que necesitan no dejes para mañana solamente diré señor yo te necesito ser un joven señorita profesional no profesional tú venga charlie chas 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 ¡Gracias! Solo levanta tu mano ahí donde tú estás Aguanta maquita Dígale Señor Yo te necesito Cambia mi vida Hay muchas manos levantadas Queremos orar Ahí donde tú estás Ahí donde tú estás Acá lo que usted está Dígale Señor Yo te necesito Perdóname Señor Porque me he olvidado de ti Porque no he creído en ti Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Tal vez yo cabalme Yo que cosa Yo que vacunaba Perdóname Señor Levante su mano Y dígale Señor Yo te necesito Vamos a orar Vamos a orar Hay muchas manos levantadas Allí atrás Gloria a Dios Gloria a Dios Siga levantando su mano Siga levantando su mano Y dígale Señor Yo te necesito Dígale Señor Yo te necesito Fue mi como vacuna Escaparé Cuida y alta mamata Fue mi que De mamá Autoridad Toma la chavilla Siga levantando su mano Siga levantando su mano Y yo te necesito Amantísimo Señor Buen Dios Todos los hijos A ti sea toda honra Toda gloria Y todo honor Bendecimos tu nombre Señor Que seas tú Tomando control De las familias De los hogares Que todo orgullo Toda vanagloria Toda prepotencia Señor Aquello que ha hecho raíz En sus vidas Sean arrancadas De raíz Que te reconozca A ti como el único Dios verdadero Que seas tú Tomando control Gracias Señor Toca corazones Toca vidas Espíritu Santo Comienza de pecado De justicia Y de juicio Oh Señor Gracias Gracias por verlo Gracias por su esposa Gracias por sus hijos Señor Gracias por ser Ese ejemplo vivo De cambio y transformación Que tú haces En sus vidas Y que síganme Señor Sin que acepten Y crean en ti Señor Santo Poderoso Te agradecemos Por todas las manos Levantadas Que esta noche Están reconociendo Que te necesitan Están diciendo Señor Yo te necesito En mi familia En mi hogar En mi trabajo En mi vida Oh Señor Gracias Cuantos desanimados Están estando Cerrados Cuantos desalentados Que vuelvan a tus pies Señor Levántanos Bendícelos Tómalos Y que los hogares Y los matrimonios Y las familias Y las congregaciones Estemos Preparados Para el encuentro Contigo Señor Te agradecemos En el nombre Que es sobre todo Nombre De Cristo Jesús Te invitamos Esta lluvia de aplausos Para ti Señor Amén Que el Señor Añada Bendiciones Te da mito Camponata Guaquichichum Pusachum Atzca Agradecido Que es suma Tiempo Ta Campola Maña Chisca Manta Y a Adiós Buenas Pica Y ma Ora Coti Topaxun Chare Maladio Buenas Pica Agua Paca Pinto Kikola Topaxun Mil Adiós Total Dios Bendiciacho